Hola, mi nombre es Sofía. Hoy te vamos a estar hablando del programa de gestión menstrual de la UNE, en este caso de las toallitas reutilizables. Para poder usarla por primera vez debes lavarla con agua fría y dejarla secar al aire libre. Se cambian cada tres o cuatro horas o cuando consideres necesario dependiendo de tu flujo menstrual. Para retirarla solo debes desprender las alitas en el caso de que tengan y doblarla para guardar en una bolsa hermética y luego la lavas cuando estés tranquilo. Para lavar las toallitas te recomendamos que uses agua fría y evitar que la sangre esté completamente seca. También evitar el uso de agua caliente ya que eso fija el contenido. Para asegurar un buen lavado podés remojarla, lavar con jabón neutro y colocarla en la lavadora. Siempre evitando el uso de suavizantes y blanqueadores para no arruinar el material. Luego de lavarlo solo lo debes dejar secar al aire libre evitando el contacto directo con el sol. Luego se puede doblar y guardar en un lugar limpio y seco.